¿Existe otro planeta en el universo similar a la Tierra? Esta pregunta es una de las bases de trabajo de un grupo de científicos de 11 instituciones españolas y alemanas detrás del proyecto Cármenes, el cual tiene un hallazgo interesante. Las observaciones se realizan desde el telescopio 3,5 metros del observatorio Calar Alto en Almería, España y es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la sociedad más plan de Alemania. El esoplemento que hemos descubierto con Cármenes, HD 147379b, tiene una masa al menos 1,5 veces mayor a la de Tuna y se encuentra dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Es una región en la que el agua puede encontrarse en estado líquido en la superficie de los planetas que en ella se encuentra. Pero en este caso, el planeta es probablemente gaseoso en su superficie, por lo que no es posible el desarrollo de la vida. Sin embargo, todavía hay un largo camino de exploración para Cármenes, conservando en la mira el objetivo último de hacer realidad un gran anhelo de la humanidad. Empezó las observaciones en enero de 2016 y seguirá hasta completar unas 600 noches de observación para medir velocidades radiales de más de 300 estrellas. Nosotros, si me permites, bueno, pues lo que estamos haciendo es buscar planetas que se van a acercar, digamos, a lo que tenemos como idea de la Tierra. Pero el santo grial es sucintamente encontrar un gemelo a la Tierra, ¿no? Eso será un descubrimiento con un impacto probablemente, bueno, increíble, ¿no?, para la humanidad. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera.